...distancias, en un solo anteojo, infinitos servicios ópticos, Buleguara, Artigas y Palmar, y sus... ...cerrando esta semana de Buendía Uruguay... ¿Se acerca a nosotros? ...repasando material espectacular de ellos dos. Un poco de música para... ...caime, es un centro de mecatrónica, está en un programa muy completo de cómo se presenta este... ...quizás por primera vez a Utu. Como me gustaría ir a aprender... El mío es un intensivo, dos veces lo tengo que hacer. Bueno, vamos a exteriores. Vamos a exteriores. Vamos a... ...arriba de todo el pizarrón. ...de merengue... ...los amigos de Sábado Show que entregan los premios... ¡Qué buena, qué buena cantidad! Entonces, poner el libro de... ...me juego todo para ganar... ...2 gramos. ¿Qué le pusiste ahí? Máximo. Tipo lluvia. Tendría que venir... ...un álbum del viaje. Caro estuvo recorriendo el mundo. A todos lados. Entonces, lo que haces es... ¡Qué rico, por Dios! No te mates en ponerle mucho dulce de leche porque... Pero bueno. Hace un tiempo cambiamos. ¿Cómo estás, Henry? Este año pasado, en el 2017... ...como siempre, un placer. Muchas preguntas. Siempre te digo lo mismo, ¿no? Como siempre. Vamos a continuar ahora con Fede. Adelante, Fede. Tienes que mandarlo ahora, entran, siguen compitiendo entre estas cuatro entradas dobles que estamos... Oh, encima la... Oh, encima la... Me está quemando. Siento su fuego rozando mi piel. Siento que me está... ...frazado, gozado junto a su cintura. Al mío me pongo. Si veo a esa... ...loco enamorado, decirte como tú... Dulce de tus besos, quiero perderme... Oh... ¡Aplausos!